¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Realmente el país está pasando por unos días en puntos oscuros y ojalá que todos seamos conscientes de eso y una vez por todos nos sirva a todos para darnos cuenta de las acciones y la responsabilidad que tenemos a dirigir a los putos gobernantes porque de verdad esto es un circo que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. No se repite y se repite y se repite y se repite. No voy a seguir así. Todos están los saltos. Pero bueno, visitar al doble. Así que ahí esté atento. Vamos a ir para allá, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta va a estar a ustedes, a la comunidad Inyectores, a la comunidad Maldoneros, siempre están ahí, gracias. Maldoneros, siempre están ahí. Maldoneros, siempre están ahí. Maldoneros, siempre están ahí. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí!